Estamos viendo cristalizado ya esta lucha innecesaria de los 158 millones que este Congreso tuvo a bien autorizar para la aplicación del capítulo 1000 para lo referente a sueldos y salarios. El de viva voz me dijo, esos 158 millones van a ser aplicados directamente a sueldos y salarios y se va a buscar que en la Fiscalía sea de igual manera equivalente el mismo aumento aplicado a los agentes del Ministerio Público y a los elementos de la Policía Ministerial y Peritos.